bienvenidos bienvenidas a de lentes y espejos la columna sobre cine cordobés de data universitaria y la facultad de comunicación hoy en el día del cuarteto hablaremos sobre madre baile un documental del 2020 que indaga sobre los orígenes a partir de su pionera leonor marzano pero se también se permite indagar sobre el presente del mundo del tunga-tunga nos acompaña hoy su guionista y directora carolina rojo hola carolina gracias por visitarnos gracias a la invitación bien carolina cuando uno ve la película en realidad cuando finaliza la película el primer crédito que aparece es el de la idea donde figuran cinco personas cinco mujeres contanos cómo fue ese origen colaborativo colectivo de madre baile bueno el ese origen en realidad se remonta hace bastante más atrás cuando filmamos el videoclip madre baile de vivi posebón y mientras filmamos el videoclip nos pasaba que la gente se nos frenaba para preguntarnos a qué nos referíamos quién era este leo este leonor días después en una charla de mates justamente con andrea la combe que es antropóloga y está entrevistada en el documental con vivi posebón carol singan y su productora ceci galas o mi socia y yo charlando dijimos bueno está bueno que se genera algo más que la canción contando acerca de la leo que ya la canción contaba un montón y ahí pensamos en una idea de hacer un documental y en esa en esa charla de mate en casa de vivi este bueno surgieron varias preguntas y personas que sí o sí tenían que estar y qué cosas tenían que decir esas personas entonces ahí es como que empezó a a gestarse pero creo que nunca con una idea de que iba a terminar realmente en un documental así que bueno fue como una charla de hace mucho que con que por suerte hoy la podemos ver plasmada en la peli no una peli que tiene muchas virtudes no tiene varias cosas interesantes para analizar para mí una de ellas es que en su inicio propone una cuestión más bien histórica revisionista incluso diría a partir de la de la figura de leonor marzano pero a medida que va avanzando el relato va proponiendo también una una mirada reflexiva sobre la actualidad del mundo cuarteto que de alguna manera también nos refleja como sociedad cordobesa quería preguntarte si esa fue una intención que estuvo del primer momento o lo fue pidiendo la película a medida que fue avanzando el el lazo entre una mujer creadora de un ritmo que después no tiene figuras femeninas a lo largo de toda la historia hasta recién hay en estos inicios de la pandemia si se quiere o un poquito más si fue pensado desde el comienzo si hubo hay otros ejes que suceden en el medio que no que no estaban pensados y que inevitablemente nos pareció que estaba interesante poner como por ejemplo qué pasó durante la dictadura o bueno otros otros ejes temáticos pero pero esto de de irnos desde ese pasado desde este año 1943 donde está leonor en el piano arranca con este ritmo hasta el que pasa que las mujeres hoy no 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 trascienden si estaba el comienzo y de hecho por suerte creo que al día de hoy esa parte ha quedado un poco antigua a pesar de que pasado cuatro años porque justamente la pandemia hubo como un movimiento ahí en que las mujeres empezaron a cobrar más visibilidad digo por suerte pero por suerte y por luchas no justo fue también un movimiento ahí en cuanto a lo femenino y en cuanto a distintas luchas que tuvieron que llevar adelante las mujeres y que eso se vio también reflejado en poder plantarse en un escenario y permanecer no porque por ahí pasaba de que hubo otras mujeres a lo largo de la historia que hicieron cuarteto pero que han sido así como cositas fugaces de un año dos años y después no más este así que bueno creo que la diferencia está en que hoy por hoy en ese comienzo que también les pasaba a las chicas que por ahí me comentaban que se juntaban incluso entre ellas las cantantes en momentos en que no había que hacer en la pandemia se juntaban entre ellas creaban cosas se juntaban a comer y entonces esa esa cosa que se empezó a dar entre ellas simbiótica y colaborativa creo que ayudó también a empujar a que a que permanezcan también no muy interesante porque en esos testimonios bueno surge esto de la comparación con la figura masculina que estaba presente en la década del 40 con Leonor y también lo tenían estas estas mujeres referentes actuales no esto si yo hubiera sido varón si hubiera sido el hijo o soy familiar de como para poder legitimar un lugar bueno parece como muy interesante no esa conexión y que pasan los años y sigue estando está como sentirse cuidado si estás con alguien de la familia arriba del escenario que no es algo que lo mejor las chicas sientan en sí pero que les hacen sentir esto de que si está si sos la hija de o la esposa de o la hermana de está todo bien que estés ahí si no ya tiene otro tinte no no sin dar nombres no pero hay veces que se les da otra otra connotación a esa otra mujer que ahí como llegó sucede eso lamentablemente todavía carolina una de las riquezas de madre baile radica en bueno en la diversidad justamente de testimonios no de esto que estamos hablando nada hicieron como un abanico súper amplio e incluso por algunas cuestiones se nota el paso del tiempo que le llevo a hacer cada uno de esos registros sentían como que se le faltaba siempre una voz más un testimonio más o bueno fueron por cuestiones de producción como fue el tema del rodaje de él tiene mucho que ver con cuestiones de producción más que nada éramos era un equipo muy grande para ser un documental y un equipo grande que generalmente los documentales son equipos más reducidos pero en este caso queríamos tener cuidadas varias otras cuestiones como es el arte el maquillaje el peinado y demás porque estábamos también hablando con artistas incluso la entrevistadora era una artista entonces necesitábamos cuidar su imagen con lo cual y bueno y con músicos entonces el sonido tenía que estar muy bien así que éramos 10 personas del equipo técnico y viví con un montón de shows y eventos y cosas todo el tiempo los entrevistados también entonces era complicado coincidir una semana de rodaje lo entonces lo que pudimos hacer es hacer una semana un año y otra semana el año siguiente por eso también se ven esos cambios de look en viví sobre todo más allá que ella tiende mucho a cambiar su su pelo y demás pero bueno si también teniendo a la vez esa apertura de que si en una entrevista surgía un nuevo nombre que no teníamos en la lista como fue por ejemplo el caso de mayo lave que no estaba pensada para entrevistar y en ese y nos hablaban todos de ella entonces la fuimos a conocer y ahí se armó algo porque había que conocerla porque evidentemente era una figura que estaba emergiendo y por suerte no así que bueno tener esas dos cosas nos estamos quedando sin tiempo pero quiero preguntarte para que me contestes rápidamente las repercusiones que tuvo el trabajo como fue no sé el mundo cuarteto que te dijo cuando vio esa película los mismos protagonistas de la de madre baila yo creo que a quienes más le llegó la película fue a la gente a la gente grande a la gente que vivió sus primeros bailes en los pueblos en los barrios en los clubes sociales que a pesar me acuerdo que fue en plena pandemia con barbijo y todo venían a abrazarte llorando contándote que le hacía acordar a tal o cual el evento o a su familia que te ayudaba a bajar el piano y esas cosas eso fue lo más la repercusión más grande que tuvo creo para mí me llama la atención porque es justamente el recorrido que hacía Leonor de los pueblos, el interior y bueno un poco la peli hizo el mismo recorrido así fue Carolina muchas gracias por visitarnos bueno gracias a ustedes y bueno les invito a verla se puede ver, aprovechemos esta plataforma gratuita y pública que tenemos que está en Cinear Play así que lo pueden ver ahí, se hace en un usuario y la ven de manera gratuita así que lo pueden ver, se hace en un usuario y la ven de manera gratuita así que lo pueden ver